Mariana. ¿Qué? A ver, güey, ya, para, para. No puedes estar así, ¿eh? Exprésate, habla, di algo, di lo que sientes, no sé, ya. Es que no sé ni siquiera qué siento. Estoy, estoy enojada, güey, estoy triste, estoy sacada de onda, estoy confundida, o sea... Ya, güey, ¿qué quieres que te diga? ¿Confundida? Este sentimiento me suena muy familiar. Para mí que te lo estás plagiando y como yo tengo los derechos de autor, te voy a cobrar regalías. Ya, pues, perdón, te quiero hacer reír. Te quiero hacer reír, güey. ¿Cómo va a reír si este cabrón llega después de 20 años y se asoma a mi jardín ahí de... con cara de circunstancia, de telenovela, güey? Espera una pinche romión de lágrimas y de perdones. Mami, güey. Echa todo un misterio. Se queda dormido en mi casa, en mi futón, güey. No puedo, güey, tengo como... Te lo veo y hasta enuncias me dan, güey. Tengo como 10 mil preguntas que quiero hacerle y no quiero escuchar sus respuestas, ¿sabes? No quiero saber nada, güey. ¿Cómo que no? Claro que quieres saber. Te estás muriendo de la curiosidad de hace años. Tengo un chingo de curiosidad de saber qué es tan importante en su vida, güey. Y qué pasó tan cabrón en su vida, güey, que él no podía participar en la mía, güey. Ya, Mariana, te entiendo perfecto, te lo juro. Es que no... No creo que tenga ni siquiera una justificación válida. Y ahí muy... ¿Sabes qué pienso? Que vivir una situación así, tener un hombre en tu casa de esa manera es como tener un extraño ahí, metido. Un extraño. Yo creo que a ese güey le encantaría ser un extraño porque como lo veo yo, llevo 20 años planteando que es el enemigo, güey. Eso no va a cambiar, güey. No por un rato. Si es que en algún momento... Nena, qué bárbara. ¿El pescado te quedó? ¿Espectacular? Sí, delicioso. En serio. Muy rico. Pues fue un esfuerzo conjunto. Esfuerzo conjunto todo atrabancado, ¿no? Pero bueno, sí te gusta. ¿Está bueno? Chuta que sí está rico. Está delicioso. Así que usted también colaboró, Marianita. Yo no hice nada. Pues no hay nada como la comida casera. Mira que después de tantos años de andar del tingo al tango, yo ya estaba acostumbrado a la comida del hospital hasta que aprendí a cocinar. Pero no podía comerme nada que no viniera envuelto en un plástico. Fíjate qué anécdota tan apropiada, ¿no? ¿Sabes que si quieres algo frío, insípido y envuelto en plástico, aquí está el velatorio al ladito porque no vas y comes allá? Ay, Mariana. Bueno, ese humor negro se lo heredé yo y lo claridosa se lo heredó la mamá. Ah, pues contundente y brutal, ¿eh? Y eso sí. ¿Sabes? Cuando era una bebé, grandota, bien dada, todavía no se podía sostener. Yo me la subía aquí arriba. Empezaba a balbucear. Y a patalear yo decía, bueno, esta chamaca ya quiere caminar. La bajo a ver si camina. Solo se empujaba. Lo que pasa es que me quería alejar de ti, Hernán. Bueno, salud, ¿no? Salud. Por ese humor tan ácido que también se lo heredé yo. Una vez cuando estaban en la primaria, ¿cómo cuántos años tendrían, Julián? Bueno, serían chiquititas. Llegó a la sala cubierta de pieza... ¿De lodo? Sí. ¿Y todavía te gusta el lodo, Mariana? ¿A usted de veras le importa si le gusta o no? Julia. Perdón que me meta, Rafaela, pero Julia tiene razón. A este hombre no le importó si su hija crecía sola o no. ¿Y ahora quiere saber si le gusta el lodo? Liliana. No, 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 es que no. Véjela. Qué bueno que los jóvenes le llamen a las cosas por su nombre. Ese silencio que dice más que cualquier cosa igual me lo heredó a mí. ¿Sabes, carnal? Ya basta. Deja de actuar como si fuéramos familia porque aquí la única familia somos nosotras. Mañana. No, ya, Rafaela, en buena onda, no hagas esto. No lo apoyes. No, no, no. Si no, está apoyando, Mariana. Sucede que Rafaela me conoce desde que yo tenía 14 años. Yo creo que quiere llevar la fiesta en paz. Mira, escúchame. No te quiero escuchar, no te quiero ver, ¿ok? no te quiero ir a mi casa, desaparécete, por favor. Dame tiempo. Y tú también. Dame tiempo. Gracias, Rafaela. Esto está buenísimo, Aurelia. Bueno, tengo que reconocer que en una cosa Hernán sí tiene razón. ¿En qué? Que te ves igual de fuerte, de libre y de hermosa que ahorita, mira. Mira qué hermoso. Renovarse es tan difícil como nacer. Se requiere de mucha resistencia para poder cambiar lo que somos y sobre todo, para dejar atrás lo que ya no queremos ser. Estoy hecha a bolas, güey. ¿Sabes qué? Es como si antes que todo esto pasara yo sabía exactamente bien quién era. ¿Y ahora qué? Entonces, de repente yo a este güey no tengo ni idea. Te amo. Te secretan parte de mí. Es que es parte de ti, es tu papá, pero yo no lo conozco. Pues sí. O sea, ¿por qué? Entonces, él sabe... Es como si Hernán conociera algo de mí que yo... que yo no conozco y eso me da un chingo de miedo. A ver, a ver, no llores. Nada que esté dentro de ti o fuera de ti, que sea parte de ti, nada puede darte miedo. ¿Me entiendes? Nada. Ya. No llores. Por favor. Ay, creo que yo me quiero dormir. Sí, es lo mejor para que descanses. ¿Va? ¿Te importa si me voy al futuro? No. Igual todo está bien complicado ahorita, ¿no? Para que descanses, ¿va? Bueno, bueno, pero yo ya he hablado mucho de mí. Ahora háblame tú de mí. Ay, Dios, ¿cómo crees? Es muy tarde. No, de verdad, de verdad, Rafaela. Yo ya había llegado a tu casa como a los 10 añitos. Por ahí, sí. Platícame de Mariana. Nos parecemos. ¿Tú que estuviste todos estos años junto a ella? Dime quién es, ¿cómo es? ¿A qué jugaba cuando era niña? Cuando era chiquita, pues le gustaban las canicas, se trepaba en la patineta. Sí, pero el jueguito de té no le gustaba, no se le daba. ¿Se llevaba bien con el gringo, el padrastro? Bueno, ella no nada más sufrió tu abandono. Ella creció solita, pero se la rifó. Se la rifó solita. Ajá. Ey, se ve que es una mujer entrona, calzón, huda. Ajá. ¿Quién, novia? Pues, eso, pues, se lo vas a tener que preguntar tú porque ella te va a contestar todo eso y todo lo que tú quieras saber, pero pregúntale suavecito, contacto, no la presionas. ¿Quiere decir que tengo que reconquistar a mi hija? Sí, con un nuevo amor, con ternura, con inteligencia. Aunque ella no quiera, tú eres su papá y tú eres su historia, eres parte de su historia. Uno no puede vivir ignorando su historia, ignorando su pasado. gracias, Gabriela. Córrele. ¿Se me cae todo? Sí. A ver, te quedo con esto. Ay, gracias. Hola. ¿Qué onda? Ay. Traje todos los ingredientes y buenas noticias. Isadora ya salió del hospital. No, buenísimo. Sí, ay, salió sin apéndice pero feliz. Ay, llévanme al hospital. No, también tú. Sí. Por favor, ¿te sientes mal o qué? Quiero ver si salgo sin Hernán pero feliz. Qué linda. Ay. Oye, ¿y lograste hablar con tu mamá? Pues, así como que hablar, no. O sea, me habló toda friqueada pensando de que, no sé, llegó la transferencia o algo así y por eso me estaba tratando de comunicar con ella y en cuanto escuché su voz y, ay, no, mejor ya ni le conté nada de hermano, la verdad. ¿Y el que se ha reportado? Uy. Pues... No, o sea, me dio el teléfono al motel donde se va a estar quedando. No sé cómo lo va a pagar pero, pues, la verdad, ni van a ir a... Bueno, mejor, ¿no? Digo, así, de lejitos. ¿O qué? Pues, sí, aunque la verdad, ay, ya, no sé, si ya sabes que ese tema me tiene... Espera, espera, no te me cuentas. Bueno, ¿qué pasó, Armando? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿No te has enterado, flaca? Debo ser las merraí de los noticieros deportivos. No, no, no sé de qué me hablas. ¿Qué pasó? Me separaron del plantel. ¿Qué? ¿Por qué? Julia, escúchame. Digan lo que digan, no creas nada. Si prendes la tele, olvídalo, ¿eh? Yo te voy a explicar todo, ¿ok? Ay, Armandito, ¿ahora qué hiciste? ¿Con quién te metiste? ¿Meses de sacrificio? ¿Meses de estar viviendo sin ti para que pase esto? Dime que me quieres, por favor. Oye, perdón que, que le contesté a Armando, ¿ya oíste, no? Es que estaba ahí con una crisis, que mejor... ¿Sabes qué, Jul? No, no me interesa saber lo mal que está Armando hoy, la neta. Perdón. Marina, perdóname que le contesté, pero yo no quiero que te pongas así conmigo, güey, no quiero que nos volvamos a distanciar por culpa de él. ¿Le contaste de nosotras? No. No, y no le conté porque lo que hay entre nosotras todavía no está muy claro y él está en crisis y ni modo que le diga por teléfono, ¿sabes? No le contaste para protegerlo, ¿no? Para cuidarlo. Lo que sea que está pasando entre nosotros, no sé lo que quisiste decir para cuidar a tu niño, ¿no? Pues, ¿entonces por qué no me cuidas a mí y no me cuentas? Ok, ya me voy a callar, perdón. ¿Sabes qué? Es como si ese güey nunca se hubiera ido. Aquí está parado entre nosotros igual que Hernán. Yo me fui hace 20 años de este país. Ya para entonces había cientos y miles de niños de la calle pidiéndote limosna, limpiando tu parabrisas, vendiéndote cualquier mierdita. Y tenían entre 6 y 17 años. Ahora tienen 26 y 37 años. Ni modo de que sean ciudadanos ejemplares. Y claro, había gente que decía que estábamos entrando al primer mundo. Bueno, nos asomamos por una rendijita, ¿sí? Y luego permitimos que nos pusieran un muro. Muchos de nosotros creíamos que íbamos rumbo al desastre. Regreso 20 años después y veo que de verdad, en el desastre, la pobreza y la violencia está mucho peor que hace 20 años. si prepara un desastre toma su tiempo, ¿no? Uy, señora mía. El desastre que yo provoqué en mi casa me tomó 20 años. Yo no me refería a eso, Hernán. No, 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 yo sé. Es lo que pienso. Es cierto. No, lo importante no es el pasado, sino cómo arreglar las consecuencias que nos trajo. Pues para mí lo importante sería quedarse para no tener que arreglar problemas del pasado, ¿no lo creen? Liliana. ¿Qué? Perdóname, Rafaela. Perdóname, pero para mí es un insulto. ¿Quiere a este señor para que algo saliera bien? Irse o dejar a su familia. Escucha. Mira, Liliana, los jóvenes de mi generación queríamos transformar al mundo porque nos parecía muy injusto. Por eso me fui. Y como no te salió, regresaste con Mariana. Al fin y al cabo ella suma responsabilidades, ¿no? Porque la dejaste sola. Liliana, Hernán es nuestro invitado. ¿Podemos, por favor, no hacer de esto un tribunal? No, no, Mercedes. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Tienes toda la razón, Liliana. ¿Ah, sí? ¿En qué? En que ustedes, los jóvenes, no tienen por qué arreglar los errores que cometimos los adultos. Mira, nosotros creíamos en utopías como la igualdad, la libertad, la justa repartición de la riqueza. Y las utopías sirven para caminar. Otra vez. Liliana, no dejes que te confundan. Las utopías sirven para que cuando caiga tu jeta sobre el pavimento te des cuenta que no sirvieron para nada. Son una desilusión. Bueno, eso sucede cuando elegimos mal, cuando optamos por la utopía equivocada. Yo, por ejemplo, creía que para triunfar en la revolución había que renunciar a todo y me di cuenta que estaba equivocado. No se debe renunciar a nada y se puede luchar por un mundo mejor. Esa es mi nueva utopía y mira, sirven para caminar. Esta nueva utopía me trajo hasta aquí. Yo creo que más bien iba hasta aquí porque estás cansado de caminar, Hernán.